¡Ay, claneros! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Ya tocaba mazos top. Como sabéis, en esta serie analizamos los mazos de los mejores jugadores del mundo. Y hoy toca, como no, el Fantasma Real. Menos más que la semana que viene ya se viene un cambio de balance, ¿vale? Se viene un equilibrio bastante potente, o por lo menos eso ha dicho Clash Royale en Twitter, ahí leyéndolo entre líneas también en Facebook y eso. Y yo pienso que... Mira, por aquí lo tenemos. Por ejemplo, cualquier jugador, ¿vale? A ver si hay suerte. Y... ¡Fantasma Real! El Fantasma Real tiene un win rate. Tío, ganan partidas con el Fantasma Real. Está fuerísima, o sea, es una carta totalmente desequilibrada. Porque si en casi todos los mazos está, ¿vale? Por ejemplo, aquí. ¿Dónde está el Fantasma Real? Míralo. Míralo. Aquí también. Míralo. Aquí. Esta batalla que la he visto antes. Aquí. Aquí. En todas las, ¿vale? En todas las de los jugadores profesionales muy altos de nivel. Mira, el puesto 52, el puesto 62. Aquí. Aquí. O sea, os iba a preguntar, ¿qué carta creéis que van a nerfear y qué carta creéis que van a subir? ¿Vale? Siempre hay cambios de equilibrio. Unas cartas las suben, otras las bajan. Entonces, el Fantasma Real apuesto que lo bajan. Un poquito de vida, sobre todo. Y luego, y luego, subirán, pues, el gigante esqueleto. ¿Qué pensáis de esta carta? Bueno, decidme en los comentarios qué cartas creéis que van a subir y qué cartas creéis que van a bajar. El Fantasma Real segurísimo. Así que espero vuestra opinión aquí abajo. Y nos vamos a la batalla. Este es el que vamos a ver hoy, ¿vale? Tenemos un puesto 66, que Adriano, contra DG. O sea, el infierno total de Sandstor, que es QSA2. Que creo que los dos, sí, los dos. Por eso he puesto esta batalla, que es la que vamos a ver. Tienen fantasmas reales. El de abajo me ha sorprendido un poco con el gigante esqueleto ese. Veamos quién gana la batalla. Personalmente, quiero analizar el mazo del gigante esqueleto, ¿vale? Fijaros. Ahí está aguantando. No sé muy bien eso del Fantasma Real contra un dragón infernal, ¿eh? Yo no hubiera puesto eso. No, porque no lo ve. ¿Vale? Fijaros. Y ahí lo vio. Menos más que ha puesto los guardias. Pero otra vez se esconde, ¿vale? Se pone invisible y ya deja de verlo en el dragón infernal. El dragón infernal ese ha sido para la basura. O sea, ha tirado cuatro delixir a la basura. Adriano está jugando muy, muy mal. Veamos. ¡Madre mía! Ha caído del cielo el gran y potente saltador. Ese gran megacaballero. ¡Wow, claneros! Va a doler esto, ¿eh? Va a doler. Cuidado que salta a torre. Salta, salta, salta. Y efectivamente saltó. Y da un toque, ¿eh? Dio un toque efectivamente. El golpe del salto y el toque con las garras esas que tiene. Cuidado que tiene. Madre mía. He flipado con la clonación, ¿eh? He flipado con la clonación. Va ganando en daño, ¿eh? Va ganando en daño por lo menos a una torre. Individual, no. Pero, o sea, en grupo no. Pero en daño a torre sí que va ganando, ¿eh? No me lo esperaba. Ese fantasma real no puede darle a todo. ¿Vale? Hacen daño de salpicaduras. Pero no como la valquiria. Como el megacaballero en todo caso, ¿vale? Que solo salpicadura en frente. Entonces, por lo cual, se ha visto envuelto ahí en los guardias con la clonación. Y ha hecho prácticamente la mitad de la torre. Vale. El gigante esqueleto todavía no lo ha sacado de la mano. Veamos a ver cómo lo juega. Porque Adriano está aquí haciendo algo. Tenemos ahí de nuevo el fantasma real. Ey, ya utilizó. Ahí lo tenemos. El gran y potente bicho. Veamos. Muere. No va a morir, ¿eh? No va a morir. Cuidado que se puede venir una estrategia que es clonar. No creo que sea esa, ¿vale? Sí que lo clona. Pero claro, la idea era que lo clonara en torre. Porque la bomba es brutal. Cuidado que va a morir todo, ¿eh? Ahí va a morir todo. Y va un... Madre mía, lo tengo a velocidad media porque me está sorprendiendo lo que está haciendo, ¿eh? Me está sorprendiendo actualmente lo que está haciendo. Y el jugador rojo tiene doble duendes. Vuelve a clonar. O sea, Adriano, ¿esto es un mazo troll o qué pasa aquí? Va a perder, ¿eh? Va a perder Adriano. Sí. Oh, bueno. No nos podemos ir. No nos podemos ir sin probar el mazo de Adriano. Normalmente jugamos con el mazo que gana. Pero, tíos, el mazo de Adriano... A ver, ha habido ahí cosas raras que digo, ¿por qué clora en este momento? Ha sido algo raro, ¿vale? Hay que admitirlo. Pero me ha molado. Me ha molado muchísimo, así que es el que vamos a jugar. Es el puesto 66 mejor del mundo, ¿eh? Y si miramos su perfil, la temporada mejor que ha hecho ha sido el tercero del mundo, ¿eh? Se dice pronto. Tercero del mundo... Eso es... Eso es potente. Vale. Lo copio a mi baraja 2. Tengo millones de cartas por subir de nivel, tío. Tío, 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 tío. Este que es subirlo de nivel. Venga, vamos a subir el gigante esqueleto y vamos a subir el... ¡Eh! No tengo oro. Mal. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle caña. No, en los 4.436 no tengo 5.500 como ellos. Pero la verdad es que vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. El mazo... No he mirado la composición entera de las cartas, pero es un poco reírse del rival. Porque el gigante esqueleto con el clon es meterlo en torre y clonarlo. O sea que vamos a intentar que el enemigo no sepa que tenemos clon hasta que el gigante llegue a la torre. En ese momento, boom, clon, ¿vale? Vamos a ver. Lanza. Pues voy a tener que poner esto. Y ahora que tengo... No tengo nada aéreo. Amigos, no tengo nada aéreo. Voy a tener que soltar esto aquí. ¿Por qué? Os preguntaréis. Muy fácil. ¡Ey, no, hombre, no! Vale, voy a tener que soltar otra vez el dragón infernal. Corre, 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 corre. Vale. Bueno, ha venido un leñador, ha dejado la furia y me ha puesto un... Sí, algo difícil el tema. He gastado cuatro delixir ahí. El mazo. Carece muchísimo de daño aéreo, ¿vale? Carece muchísimo de daño aéreo. La vamos a tener complicada contra Wachter. Pero bueno, vamos a jugar dos partidas y esta es la de prueba. Así que yo creo que vamos a ganar. Le voy a meter el gigante esqueleto Jean contra Valkyrie y todo lo que venga. Cuando explote la bomba, boom, todo por los aires. Y ahora, ¿qué te digo yo? ¿Qué hacemos? No, no, en serio. ¿Qué hacemos? Que alguien me lo explique. Los esbirros, ¿qué hacemos contra los esbirros, loco? No puedo hacer absolutamente nada. Solo tengo los... Solo tengo esto. O sea, que hasta aquí al aire solo tengo al dragón infernal y los murciélaguitos. Y mira mi torre. Mil de vida clavadas. O sea, la cosa no pinta del todo guapo, ¿eh? No pinta del todo guapo. Vale, dragón infernal arriba. Yo lo tengo también al 3. Ya sabéis que no tengo ninguna legendaria al 4. Ayer subí un vídeo. Será mi primera legendaria. Espera, rápido, rápido. No, hombre. Le dio. No nos pasa nada. Vamos a ver. Creo que va a poner Valkyria. Efectivamente. Se vino Valkyria. Vale, vale. Unas flechas. Es imposible, loco. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, perfecto. Vamos a decir suerte. Creo que va a meter unos esbirros. Vamos a coronarlo en este momento. Guapísimo. Vamos ahí a darle caña. Suelta uno. Ahí está, ahí está. Cuidado que eso puede ser corona. Madre mía, el clon. Madre mía, el clon. No me lo creo, tíos. No me lo creo. Vamos, vamos. Casi, ¿eh? Vale. Rápido, rápido, rápido. Gigante, 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 gigante. Ahí está el gigante. Qué guapísimo. Cuidado. Tenemos la furia. Oye, ¿y ahora qué lo pienso? ¿Hechizos? ¿Hechizos? No. En serio. Ah, llegó. Vale, 23 segundos. Pues estoy pensando qué hacer, ¿eh? Os lo prometo. Estoy pensando qué hacer. Y no sé cómo llega la torre. Imposible. Ya no llegamos, chicos. Y solamente tengo un hechizo. O sea, fijaros la torre. Cómo se ha quedado. 165. O sea, el clon es un troll total. Vale. Mola mucho porque hemos clonado el barril. El barril al caer hace daño, ha lanzado uno al birro y lo hemos matado. ¿Por qué? Porque los dos barriles han caído. Entonces, al caer los dos barriles, bum, bum. Es doble de daño. Esta no la perdemos. Hemos venido a tope. Hemos venido a machacar. Vamos a por ello. Vale. Me dice suerte. Pues venga, murciélagos. Veamos qué. Vale. Ha empezado por ahí. Del tirón. Los murciélagos son de elixir. Tenemos esto para distraer lo que nos manden. No hay nada raro. Vale. Ya empezamos con las tropas aéreas. ¿Pero qué les pasa al mundo? Que no puedo defender el aéreo. Vale. Voy a lanzar esto por si pone una... No. ¿En serio? No. ¿En serio? He gastado casi todo el aéreo. Vale. No, 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 mi gigante esqueleto. No mueras ahí, tío. Bueno. Voy a poner los murciélagos aquí. Aunque con la rabia. Ha sido corona por corona, ¿eh? Pero creo que voy a seguir pusheando a la torre central con el clon, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. Antes de que caiga. Antes de que caiga. ¡Vamos! Cuidado esa torre. ¡Mírala, eh! ¡Mírala! 2.500 de vida. He estado ahí apuntando que no paraba el fantasma real, ¿eh? Perdón, el fantasma real no lo hemos utilizado. El dragón infernal. ¡Guau! ¡Guapísimo! Vale. 2.000 de vida, ¿eh? Se dice pronto. 2.000 de vida. Esto hay que cargárselo, que si no va a molestar aquí mucho. Perfecto. Y ahora eso. Guapísimo. Venga, cárgatelo ya. ¡Cárgatelo ya! Vale. Se lo cargó. Lo voy a dejar. Veamos cómo actúa el enemigo. ¿Vale? Estoy pensando, estoy pensando. Lo dejamos. No, no voy a dejar. No voy a dejar nada. Absolutamente nada. Del tirón, los murciélagos. Veamos a ver qué tiene. Ahí nos lo comemos, nos lo comemos, nos lo comemos, nos lo comemos. Vale. No llegó a torre. Perfecto. Vale. Ponemos barriles cretos detrás. Estoy pensando. No tengo... Ah. Tengo muy poco elixir, amigos. Tengo poquísimo elixir. Es decir, metemos el clon igualmente, que le llegue ahí la flechada. La bomba explota. ¡Bum! Venga, perfecto. Vale. Esas arqueras se van para su casa, pero volvemos a empezar. Tenemos que ganar esta batalla. ¿Vamos a por las tres? ¿O vamos a por las dos? Voy a lanzar el dragón infernal aquí, porque sé que él va a seguir lanzando globos. Así que nos lo tenemos que cuidar, ¿vale? En cuanto apunte, se viene, se viene esto con esto. Del tirón, ¿vale? Perfecto. A ver si nos lo comemos. ¿Nos lo comemos? No, no me lo comí, ¿eh? Vaya, hombre. No pasa nada. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Mirad todo lo que hay ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, ese clon! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hay tres dragones infernales! ¡Toma ya, tío! ¡Toma ya! Vale, ya conozco la carta que quería conocer, que era... Lo sabía, lo sabía que la iba a tener, ¿vale? Voy a lanzar la descarga para que cambie su objetivo. ¡Vamos! ¡Madre mía, qué tensión, loco! ¡Qué tensión! ¡Ha lanzado las flechas, eh! ¡Ha lanzado las flechas! Muy rápidas, ¿vale? Voy a lanzar esto aquí. Vaya, hombre, ¿dónde está apuntando? ¡A la torre, tío! ¡Menuda suerte, compañero! Vale, ha utilizado las flechas. No las tiene, por lo cual... Así que no creo que... No, en serio. ¡Descarga! ¡Descarga, tío! ¡No, que llega el globo! ¡Que llega! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Y está en mí! ¡800 de vida! ¡Oye! ¡800 de vida! Sea como sea, tenemos que meter la bomba en el centro, ¿eh? Tenemos que meter la bomba en el centro. ¡Clonación rápida! ¡Ahí tenemos la clonación! ¡Venga, venga, venga, clareros! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! Tiene que llegar el fantasma real, sea como sea. ¡Llegó el fantasma real! ¡Tres coronas! ¡Nos despedimos por todo lo alto! ¡No! ¡Catorce de vida! ¡Lo hicimos! ¡Pamón! ¡Madre mía! ¡Cómo la lía el clon, ¿eh? Pues mira, el jugador 66 del mundo jugando con este mazo, no sé si habrá ganado alguna batalla, pero hoy nos lo hemos pasado genial en este gran vídeo. Si vosotros también os lo pasasteis, también como yo. Y por supuesto, mi cachorrito Tommy, dile a los cloneros. Chicos, deja tu like si te lo pasaste igual que nosotros. Voy a abrir por aquí. ¡Uy, Tommy! ¡Uy, Tommy! ¡Casi sale, eh! Ha salido una épica. A ver, espera, que no veo Tommy, que quiere abrir cofres, que ya lo sé yo. Y aquí tenemos esta. Fijaros el cofre que tengo aquí arriba, que ya lo abriré. Es mucho mejor que el mágico porque te toca legendaria asegurada. Así que bueno, cloneros, espero que os haya gustado este gran mazo. Nosotros seguimos dándole caña. Nos vemos en el siguiente y como siempre, ¡a por todas! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Gracias!